¡Comida! ¿Será sardina o arenque? ¡Lo tengo! ¡Es salmón! ¡Ah! ¡Que sea salmón! Pelusa, esto es para ti. ¿Qué tal, niños? ¿Listos para jugar fútbol? ¡Listísimos, papá! Huaca, ese en crudo. ¿A qué me han denigrado? ¡Soy un trapeador con patas! Ay, esa mosca estaba un poco cruda. Ay, intento comer bien, pero aún me siento empachado. Tal vez me ayude a comer más. Hola. Lo siento. Perdón por asustarte. ¿Asustarme? ¡Qué gracioso! ¿Escuchaste? Se llama Risa. ¡Bola de pelos! ¡Súper bolota de pelos! ¡Ay! Y aún así, seguimos lamiéndonos. ¡Increíble! Hola, Pelusa. Ella es Márgalo. Se quedará un tiempo con nosotros. ¿Quedarse? ¿Se te zafó un tornillo? Stuart, no puedes recoger pájaros de la calle. ¿Qué crees que es esto? ¿Un reformatorio infantil? Mírala, está sucia. No te ofendas. Podría tener gérmenes. ¿Y cómo sabes que no es una vaga? ¿O una ladrona? ¡Desaste de ella! ¡Hola! Pelusa. Pelusa. ¡Ah! La vajilla de plata está en el comedor. Llévate lo que quieras, pero no me lastimes. Soy yo, Stuart. Eres tú. Más vale que sea importante. Márgalo no ha vuelto. Debí ser más específico. Que sea importante para mí. Saldré a buscarla y esperaba que me acompañaras. Oye, Stuart, hazte la vida más fácil. Cómprate un periquito y olvídala. No la olvidaré. Ahora tiene problemas y tengo que salvarla. ¿Qué soy? ¿Un hombre o un... ratón? Eh... Tengo que contestar. Esto es importante. Tienes que ayudarme. ¿Y por qué tengo qué? Porque somos una familia y porque yo lo haría por ti. Y porque si no lo haces y los adultos preguntan dónde estoy, George les dirá, ¿qué me comiste? ¿Qué? Eres una rata de alcantarilla. ¿Te digo una cosa? Todo el mundo cree que eres un ángel, pero no lo eres. Por favor, será divertido. Es una aventura. Oye, Adrián Fernández, no tan rápido. Detente un momento, te va a dar un impacto. Creo que me está dando una trombosis y ni siquiera sé lo que significa. Ay, Stuart, llevamos horas caminando. No puedo dar un paso más. ¿Sabes? No me gusta ser negativo, pero cuando camino mucho me hernio. Y también sé que no es momento, pero necesito mi arenita. Ve al callejón. Soy un gato casero. Somos criaturas decentes. Nunca grito, ¡fuera bombas! ¿Y hago donde estoy? Ay, acéptalo. Nunca la encontraremos. Necesitamos a alguien que conozca la ciudad. Sí, alguien que conozca sus asquerosos recovecos. ¿Quién es sucio y asqueroso? ¡Ah! ¡Ah! No me amenaces. Si le dijera salubridad que aquí comen perro, te cierran en menos de lo que canta un gallo. Oye, manchas. ¡Pelusa! Hola, hola, pelusa. ¿Qué estás haciendo aquí? Te buscamos por todas partes. Necesitamos tu ayuda. Oye, el enano, ¿todavía es tu amigo o me lo puedo tragar? No, manchas, no te lo comerás. Sí. No, pon atención. ¿Qué sabes de un pájaro llamado Falcon? ¿Falcón? ¡Uy, no! Ese es un tipo rudo. No se metan con él. ¿Sabes dónde encontrarlo? No creo que quieran encontrarlo. No creo que quieran estar cerca de él. Créanme. Los devorará tan rápido que serán Poppy y Halcón antes de que puedan gritar, ¡ayuda! No, si los halcones son bien feroces. Te sujetan del cuello, luego te elevan hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ya que no ves nada. ¡Te sueltan! Y cuando azotas en el suelo, que te rebota la cabezota. ¡Se comen lo que queda con un tenedor! Pelusa, ¿estás bien? Ah, sí. Te he hecho buenas noticias. Ya no necesito mi arenita. ¿Alguien del público trae un pañal? ¡Ay, qué bárbaro! Stu, escucha, todo esto ha estado divis, divis, pero es importante saber cuándo termina la diversión. No querrá ser el último tonto que se va de la fiesta. Ya te dije que no me rendiré. Encontraremos al halcón. ¡Stuart! ¡Yujú! ¡Stuart! ¡Un, dos, tres, por mí! Por favor, no me saltes en la espalda. Recuerda que tengo un estómago muy fuerte, pero un corazón muy débil. ¡Psh, psh, psh! ¡Ratulcito! Pelusa, ¿eres tú? ¿En verdad eres tú? ¡Márgalo! ¿Dónde estás? ¡En el bote! ¡Qué barbaridad! ¿Y yo sin abogado? ¡No! ¡En el bote de pintura! ¿Y qué haces ahí? ¿Juegas a las escondidas? ¡Sólo sácame de aquí! ¿Stuart está contigo? Ay, Pelusa, está muerto. ¿Qué? ¿Stuart está muerto? Falcón lo mató. ¡No! ¡No puede ser! ¡Se supone que yo debía protegerlo! ¡Ojalá me hubiera matado a mí y no a él! ¿En serio? ¡No! ¡Pero en verdad estoy muy acongojado! ¡Ajajaja! ¡Papá!